La crisis sanitaria hace que por segundo año consecutivo el presupuesto de la Diputación y el de Prodestur tengan que sufrir modificaciones para hacer frente a las necesidades de un sector gravemente perjudicado por la pandemia. No debemos olvidar que es el sector turístico que más aporta al Producto Interior Bruto de nuestra provincia y en consecuencia a la vida de nuestros pueblos. 425.000 euros serán los recursos que desde Prodestur pondremos a disposición de este sector, pero hoy me centraré exclusivamente en las acciones que afectan a la hostelería, restauración y alojamientos, que suponen 210.000 euros. Lo más importante ha sido la escucha activa que se ha llevado a cabo en todos los subsectores que conforman el sector turístico, incorporando muchas de las acciones y de las aportaciones que ellos nos han transmitido a estos planes, que mañana en el boletín oficial de la provincia se publicarán las ayudas y los bonos que van a estar a disposición del empresario este mismo viernes. Estoy segura que van a apoyar e impulsar la reactivación y recuperación de la actividad turística en nuestro territorio, potenciando la provincia de Segovia como destino turístico seguro y de calidad. Nos ha parecido muy importante en esta edición la apuesta que hemos hecho por el turismo activo, que había quedado un poco relegado en la ayuda anterior y creemos que es muy importante porque eso también es una actividad fundamental en los pueblos, en las personas que dedican al turismo activo, tanto las rutas en piragua, las hípicas, los vuelos en globo o las rutas de senderismo, que esas actividades se recuperen, se potencien porque a fin de cuentas la gente viene a nuestros alojamientos, a nuestros restaurantes, pero también vienen a conocer nuestra provincia y hacer actividades en ella. En 2020 fuimos capaces de demostrar desde esta Diputación la capacidad de gestión, pero también pusimos sobre la mesa la capacidad de gobierno que tiene la Diputación para con esta provincia, pensando en todos los segovianos, en las familias, en las personas mayores, en los niños, en los jóvenes y en este caso en concreto en los negocios locales también. Para adaptarnos a las circunstancias del 2021 hemos actualizado, renovado e incluso hemos creado nuevas líneas conforme a las necesidades de los negocios locales que hay en nuestra provincia, para de esta manera adaptarnos a la realidad del momento en un ejercicio de participación, de resiliencia y de trabajo conjunto. En el marco del Plan Relanza II, la Diputación de Segovia, desde el Área de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, ha otorgado un gran protagonismo a la hostelería y a la restauración, dado que son unos de los motores económicos de nuestra provincia y, a la par, son uno de los sectores más golpeados por la incertidumbre que ha desatado esta pandemia. De este modo, se ha articulado una línea de subvenciones directas por una cuantía que ascienda a los 150.000 euros, habiendo incrementado en 30.000 euros la cuantía del anterior ejercicio. Las líneas de ayuda directas son para financiar y para sufragar los gastos ordinarios, el funcionamiento normal, el normal desempeño de estos sectores económicos y también para aquellas inversiones que pudieran considerar necesarias realizar en estos momentos. Nuestra apuesta es clara y decidida por el consumo local, tanto en el comercio como en la hostelería y, de ahí, nuestro apoyo directo. Ahora mismo las medidas tienen que ser extraordinarias. Nosotros, cuando nos reunimos con una administración, lo único que pedimos son dos cosas. Por supuesto, las ayudas, compensaciones, como me gusta decir a mí, no me gusta hablar de ayudas, y que esas compensaciones sean ágiles. O sea, no hacemos nada si esas compensaciones son muy cuantiosas o son muy voluminosas o muy llamativas y al final no nos llegan. Entonces, creo que en ese sentido la Diputación nos ha escuchado y las compensaciones creo que van a estar muy rápido donde tienen que estar, que es en los bolsillos, en las cuentas de los empresarios, en este caso de hostelería, que son los que de verdad lo estamos pasando mal y los que de verdad les hace falta.